Y este que está viendo es el puente de la discordia entre Jallalía y Miami Lakes, pues abrirá muy pronto tras un acuerdo entre ambas ciudades. Hoy tuvimos lo que yo considero una reunión histórica en el puente de la 170, donde participamos yo, el alcalde Manicir de Miami Lakes, también los comisionados Pepe Díaz y René García, y la alcaldesa del condado de la Vincaba para terminar el acuerdo que tenemos todos en principio de poder allá tener acceso a ese puente de la 170. Y qué es lo que significa ayuda a los residentes que están al oeste de la I-75 tener un alivio al tráfico, otra vía de acceso, pero también al largo plazo va a ayudar a los residentes de Miami Lakes y lo de las zonas no incorporadas del condado, tener conexión directa al turnpike por la 170 cuando se termine la construcción.